¡Gracias! Nos vieron bastantes personas ¡Qué bueno que nos acompañaron en la plática La primera plática de LEMDU El tema fue La importancia de la feminidad en la espiritualidad Y estuvo bastante interesante Para quienes lo pudieron ver Nos acompañaron Incluso nos hicieron preguntas Gracias por acompañarnos Y por participar Que para eso está todo esto Para convivir Y para hacerles llegar más información Acerca de nuestra manera De haber muchas cosas Desde LEMDU Que tenemos muchos conceptos básicos Como lo decía el título La espiritualidad, la feminidad y la resolución Ayer lo abordamos un poco Y hoy les podemos platicar Un poco más acerca de ello Con eso empezamos esta semana Bueno, les explico lo que es para LEMDU La espiritualidad Es todo movimiento que favorece Y propicia la manifestación De la ley de Dios Que dicta que solo el amor es real En nuestras vidas Esto es lo que estuvimos explicando ayer Tanto que es feminidad Todo aquello relativo Al estar resuelto En el mundo como mujer Y la resolución En la unificación De lo aparentemente dividido Lo que estuvimos hablando exactamente Es sentirnos ya resueltas No sentir que vamos al pasado A arreglar algo Que nuestros ancestros Que si mi mamá Que si mi papá Que si mi abuelita Que si el esposo Que si el novio Dice bueno, tú vete resuelta Y ya que esté resuelta Que es lo que siempre nos dicen los maestros Entonces empieza a ser No podemos empezar a querer arreglar el mundo Cuando nosotros somos un desastre internamente Lo que nos piden exactamente Es que nuestra personalidad Se haga uno con el alma Y del alma y al ser superior Y bajen ya todo resuelto Se sientan ya resueltas Y de ahí empezar a ser También lo que decíamos Es que cuando una persona ya lo resuelve Es más fácil que se lo pase a la otra Porque no es como si fuera otra persona Sino todos somos uno Somos una extensión del padre Entonces decíamos que es fácil Porque uno ya está resuelto Y nosotros también nos vamos como resueltos a ustedes Así que todo va de la mano Y vamos en unificación Y así lo expresamos en el mundo Eso depuró un poco de lo que compartimos ayer Que estuvimos las cuatro también Nos gustó mucho la charla Porque pues como dice May Hubo participación Y aunque Ahí viene el regaño de Adriana Aunque hubo preguntas Que estaban un poco salidas del tema Aunque se les había solicitado Que no lo hicieran Aún se recibieron preguntas Por fuera de Ah hoy no va a regañar Hoy no va a ir suave No las leí No las leí Pero se recibieron Ya te vi Regañan Ayer solo fue la sesión Para que habláramos del tema Pero notamos que nos estuvieron haciendo preguntas De lo que normalmente nos preguntan En estas transmisiones Entonces ahora sí se les hace la invitación Que si hagan Sus preguntas que De todas las que pudieran tener La que ustedes consideran Es la más importante Y que les puede ayudar en este momento Para avanzar O para resolver alguna situación Y que sean descriptivos No simplemente que nos digan Quiero un mensaje de mi ángel O quiero un mensaje de mi alma O que me dicen los maestros Ni siquiera dicen que maestro Quieren que les hable Entonces Explícanos un poquito más Su situación Por ejemplo Que podría ser Que hoy se me Cuando venía hacia el trabajo De repente El metro estaba a reventar Y quería yo entrar Y las personas me pisoteaban O me jalaban Y ya cuando pude salir Se me fue el micro Y de repente empezó a llover Y ya no sé que ¿Por qué tengo tan mala suerte? Quiero un mensaje de ¿Qué podría ser de su alma? O de su cuerpo? O de algún maestro Que les diga En dónde le están regando Por así decir Como decimos aquí O qué es lo que tienen que hacer O qué es lo que no han escuchado Y que no han querido escuchar Entonces sean un poquito más descriptivos De lo que les pudiera estar sus deditos Tómenlo en cuenta Y ya pueden escribir Sus preguntas En los comentarios Pero recuerden Que le damos prioridad A las personas que ya escribieron A lo largo de la semana Vía inbox En la página de Facebook Mensajes del Corazón Y ahí hay bastantes preguntas Que vamos a empezar con ellas Y después también vamos a tener Canalización El mensaje del guaguá Antes de que se duerma La carta con Lucía Y Oráculo de Ángeles con Roxangel Y vamos a estar comentando Entre todas también Bien variadito Sí, como siempre ¿Quién es cada quien? Ay, yo soy Malurice Yo soy Lucía Roxangel Adriana Y ahora sí tenemos Están 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 Empezamos Gracias Tenemos un mensaje Recibido Buenas tardes Buenas noches A todos Por medio de la bandeja de entrada O inbox De la página Mensajes del Corazón Les hemos recordado Cada vez que hemos podido Que nos pueden enviar Sus preguntas en la semana Y que van a recibir Prioridad En cuanto al principio De esta transmisión De los sábados Se lean primero Que los demás Y es el caso Claudia Donadío Escribió en la semana Por medio de la bandeja de entrada El botón de arriba A la derecha Que dice Enviar mensaje De la página Mensajes del Corazón Y nos dice Hola, ¿cómo están? Les cuento que después De verlos el sábado Tuve un sueño Que la voz masculina Del staff Se acercaba a mí Yo estaba con mi nene De cuatro añitos Y me traía una torta De arroz Con algo dulce Como si fuera frutilla Le daba a mi nene Y no quería Y comía Y estaba muy rica Y el sueño Él me decía Solo el amor es real ¿Tiene algún significado? Gracias Le dio un empanado De arroz con leche De abajo dice Que no tiene signo De interrogación A propósito Es que le había puesto Un signo de interrogación En vez de De que sonara Solo el amor es real Le puso Signo de interrogación Y decía Solo el amor es real Y él aclarece Pues no No lleva sin Una interrogación Lo afirmó Sobre el amor es real Ah, muy bien Lo que dice El maestro San Germain Es que Las cosas Se van indicando Que Que necesitas Comenzar a despertar Para que Tu niño Comience A Expresarse Tú serás Su luz Tú serás De ayuda Para él Pero después De que Tú comiences A despertar Y hagas tu parte Antes de eso Debes de comenzar A prepararte Para realmente Ser la diferencia Para alguien más Este mensaje De maestro San Germain Pues mira Que buen mensaje ¿Verdad? Ajá Bueno Tengo otra pregunta Por aquí Esta es de Natalia Guzmán Ella dice Hola chicas Y querida Estaba distraída Saludos Desde Alemania Para que Alguien sabe Alemán ¿Yo? Ah bueno Yo sé Alemán Víjate Sinem Víjate Dice Debido a que Tenemos tanta Diferencia horaria No los puedo ver En vivo Pero veo Las repeticiones Durante la semana Me ha surgido Una duda Que es con respecto A ustedes Como lindo Equipo Lendo Quisiera saber Cómo se conocieron Saludos Y un abrazo De luz Bueno Cuando yo llegué A vivir acá Ciudad de México Hace tres años Pues venía Con muchas inquietudes Espirituales Como lo expliqué En mi primer video Y fue Bueno Una diocidencia En una Una noche Estaba buscando Bueno No sé qué cosas En el Facebook Y me encontré Una invitación De Lendo Al primer encuentro De Lendo Allí conocí A todas Nana Usted sí Sí A todas Bueno es que ya no me acuerdo Hace Casi dos años Yo sí Me acuerdo de ti Sí ¿Quieres la verrocita? ¿Quieres la verrocita? ¿Quieres la verrocita? No No estaba verrocita ese día ¿Quieres la verrocita? No No Bueno De pronto Yo creo que Y como siempre Vengo adelante Te invento la cucharada ¿Eh? Sí La febola Esa febola Era eso Exactamente Exactamente Había que aprovechar Aparte de yo Estamos recién estrenada Me mandaron ahí De Yo tenía como Sí Cuenta No 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 Ángel Estamos Hablando De Vídeo No sabiendo de hablar en vivo y en algunas personas, se salieron del carril, bueno sentí que habían llegado y ahí me quedé y aquí me están soportando, después de tanto que decía, yo quiero participar, yo quiero, yo quiero, ahí está, sí, sí, el alma es el que siempre, pues como que te lleva, como decía la madre María, a conjuntar las cosas y en este camino estamos ya dando pasitos adelante siempre, somos conjuntados, sí, muy bien, y yo como les decía, aquella vez que me preguntaban cómo inicié en esto, pues de la misma manera fue como lo conocía al director, porque ya me había cansado de las cosas, de cómo se estaban presentando en mi vida y yo decía, pues ya, ya ayúdenme, quiero ver una salida, no le estaba viendo la manera, entonces empecé a buscar a una psicóloga y era la tercera psicóloga y funciona, lo que los psicólogos a mí me han dicho, porque siempre he sido bien chillona, es que soy hipersensible y ya, casi así, pues eres hipersensible y si quieres aprendelo a manejar, pero no ibas más allá, hasta que encontré a la tercera psicóloga que participaba con el director, que ahorita ya no está, pero en ese momento me lo, me mandó con el director para que me ayudara con esa sensibilidad, porque yo decía, es que ya necesito un equilibrio, es demasiado, yo tiendo mucho a sentir a las personas, estén bien o estén mal, yo las percibo como si fueran mi propio cuerpo, y pues yo lloraba, o que las personas mismas no lloraran, pues es que cómo pueden contar todo, entonces yo fue encontrando sentido, pero si era yo de drama, todavía, drama queen, la novedad drama queen del grupo, pues yo creo que ha habido más, todos tenemos etapas, sí, entonces, llegué con la psicóloga, ella me dijo que el director me podía ayudar con una, energéticamente, para equilibrarme, y sí, fui y ya, le platiqué cómo estaba mi situación, ella me dijo que me podían ayudar, y me dijo, es que tu sensibilidad tiene un propósito, para algo, veniste así al mundo, y yo tocó, él, como que él fue la primera persona que me comprendió, y que me dio un propósito, y ya de ahí empezamos a trabajar en el, en uno de los grupos del EMBUC, porque yo empecé estudiando un curso de milagros, y ya después se armó otro grupo, parecido al curso de milagros, pero ya no era tan así, porque el director es muy amplio. Yo lo enseño, por eso le decía yo a Cecilia Cereira, que no nada más soy profesor, sino muchas cosas, pero bueno, algo muy importante, y eso es, y eso no para May, sino para ellos, May hizo la tarea, se la traían bien cortita, y así fue como logró dar tantos pasos, pues mire el año, sí lo es, sí, fue el como, todavía es, un paso largo, por ahí vamos, entonces así fue como yo llegué al EMBUC, o uno de los EMBUC, no sé qué generación, sí, en el campus EMBUC, generación 19 mil, porque el director ha pasado por mucho, y muchas vidas, el servicio está ahí, se va dando como se va pudiendo, pues yo llegué igual por un curso de milagros, porque May me lo recomendó, entonces yo de repente llegué así toda perdida al curso de milagros, no entendía nada, igual sentía que ya tenía que hacer algo, pero pues no la encontraba tampoco, o algo que me apasionara, ya está que encontré el curso de milagros, y de ahí pues ya me quedé en LEMDU, así fue, bueno, y conocí a May, pues desde antes de que ella naciera, este, porque es mi hermana, de sangre aunque no nos parezca, de los mismos papás, y me pregunté, el mismo papá, el mismo mamá, sí, igual, entonces bueno, desde hace muchos años nos conocen, no tantos, entonces pues bueno, ella me jaló al grupo, ya de ahí pues ya nos hemos seguido, ella y yo, obviamente también a mí me han puesto como que a ver, vamos a hacer esto, el siguiente paso es esto, el siguiente paso, siempre vamos dando el siguiente paso, por eso les decimos que pregunten cuál es el siguiente paso, porque la verdad ese es el camino que hemos encontrado, porque si te quedas en el mismo lugar, pues ahí estás como muy, muy, como decía, en tu zona de confort, entonces ya que te sales de tu zona de confort, dices, ay, qué miedo, cómo voy a hacer eso, yo no soy capaz, pues igual que May, yo a mí no me gusta hablar en, bueno, no me gustaba hablar en público, y dices, ay no, que voy a estar hablando, y bueno, miren, aquí estamos. Un día el director dijo que Roxangel iba a hacer eso de hablar en público, y ser elocuente, así, de las primeras charlas, yo, qué voy a hacer, qué, el diccionario tenía que tenerlo en la mano, exacto, bueno, aquí, aquí me tiene, elocuente, elocuente, y nada más, mi historia es un poco diferente, yo ya tenía, por así decirlo, la inquietud de las cuestiones espirituales desde hace ya algún tiempo, de hecho, esta, Gálata y yo somos compañeras de universidad, desde hace, uuuh, eso soy yo, ahorita que se acerque, y en ese momento estuvimos viendo esas cuestiones, y después, por circunstancias del mundo, dejamos de lado eso, y hasta hace unos, qué será, un año y medio, yo creo que tengo yo aquí, soy, no tan, desde, no tan nuevecita, que, bueno, yo estuve con la, en la misma reunión que fue la primera presentación del EMDU, con, eh, con Lucía, que me acuerdo mucho de ella, porque era muy pregunto, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, pero sí, aferrada, aferrada, no, no, en la segunda sí, en la primera, pero, yo no sé en la primera, y bueno, después surgió la oportunidad de ingresar, eh, lo pensé, todavía dije, entraré, no entraré, eh, qué tal si me resuelvo, qué tal si me resuelvo, y luego, qué naranjas vendía, y pues, bueno, eh, desde ese entonces hasta acá, hemos estado trabajando, hemos estado, ahí, dando pasos, eh, avanzando, nos están empujando, de repente, no queremos, de repente, como que, esta zona de confort está muy buena, aquí me quedo, pero no, te empujan, te empujan, pero todo es para bien, de hecho, la mayor satisfacción que tengo, yo, es que las personas que son más cercanas a mí, me dicen que ya han visto un cambio en mí, ya no soy tan de damas como era yo, y pues, es, eh, te motiva, te motiva a seguir adelante, y a avanzar, y a aspirar a algo mejor, de hacer, como te decimos aquí siempre, hacer una mejor versión de ti. Lo de empujar para adelante, es porque hay una canción de Juan Manuel Serrat, que es una canción dedicada a una paloma de, creo que 15 años, algo así, se llama el título, y hay una frase en la canción que dice, tire pa'lante, que empujan atrás, entonces nosotros tiramos pa'lante, porque empujan atrás, les leo alguna pregunta más, pues, sí, bueno, sí, Magdalena Marta García Escobar dice, buenas noches, siempre escucho que cuando vemos plumas a cada rato, quiere decir que nuestros ángeles nos quieren decir algo, le pueden preguntar a mi ángel, ¿qué quiere comunicarme? Lo que dice tu ángel es que confíes, que seas más abierta, y que te sientas segura, que todo va a salir bien, y no te preocupes por cómo se va a solucionar, simplemente confía en que estás sostenida, y que estás acompañada, que tus oraciones son escuchadas, así que, ten paz, este mensaje. Y Geraldine Verdino escribió también, dos veces en la semana, fíjense, y haciendo la misma pregunta, así que, si no hay lo redundante, es porque ya lo fue, dice, hola a todas, al staff y a bobo hermoso. No, está dormido, está dormido, sí, quisiera saber que ángel me acompaña, soy maestra de Karuna Reiki, y máster en Magnified Healing, la noche que volví a casa, después de hacer la maestría en Magnified Healing, estaba acostada y sentí en mi cama, o en mi casa, mejor dicho, a Quan Yin, y como me asusté, me tapé con mi alcochado, y preguntaba en aquella primera ocasión, quisiera saber si Quan Yin tiene algún mensaje para mí, hoy volví a escribir, nuevamente, hace la cuestión de unas cuantas horas, muy pocas, y dice, buenas noches a todos y a todas, hola staff, hola bobo hermoso, ahí está el bobo hermoso también, me encanta el programa, son muy divertidas y los temas muy profundos, mi comentario y pregunta no entró en el programa anterior, así que voy a explayar un poco, a ver si entran al programa de hoy, bueno, les conté que había sentido a Quan Yin en mi casa, y sé que era ella, porque sentí una suave depresión en el pecho, y al mismo tiempo sentí las palabras, Quan Yin, y había una energía en mi casa que no la puedo describir con palabras, abarcaba toda mi casa, y yo miré a mi alrededor, porque me sentí envuelta en esa energía, y eso que la puerta de mi casa y la ventana estaban cerradas, bueno, la verdad me dio miedo, y fue cuando me tapé con mi colcha, y ahí se fue Quan Yin, por no la sentí mal, no te dirías tú si te tapa la cara de todo, no me quiere decir, bueno, no la sentí mal, la verdad siempre me sentí mal por haberme comportado así, por eso quisiera saber si Quan Yin tiene para mí un mensaje, después hice el taller de sanación de luz, pero durante un tiempo hago las meditaciones y lo utilicé para sanarme a mí, pero después lo dejé, porque no vi muchos cambios en mi vida, y me desilusionó, a raíz del programa de ustedes me dio gana nuevamente de ponerme en contacto con la energía universal, con los ángeles y marc, y arcángeles y maestros ascendidos, iba a decir marcángeles y a estos ascendidos bueno, muchas gracias por el servicio que brindan, ay, ya me cansé de leer lo que dice Quan Yin es que necesitas confiar que hay muchas cosas que puedes liberar, que ahorita lo que has hecho es llenarte de herramientas e intentar establecer un parámetro para las cosas en las que puedes creer, y sé que te sientas segura que tú en ese momento en que la sentiste, pedías sentir un toque, pedías sentir que las cosas que estabas viviendo eran realidad, pero cuando llega el momento, tú te echas para atrás, que confíes y que des pasos adelante, que no te detengas por el miedo, sino que comiences a soltarlos y te atrevas a avanzar, que ahorita en tu vida tienes muchas cosas cerradas, que permitas que para ti misma primero veas que lo mereces y desde ahí empieces a hacer, te empieces a abrir y sobre todo que empieces a avanzar, que ya es tu momento de dar ese paso hacia el mensaje de Quan Yin Pues queremos aprovechar para más mensajes, ¿no? Sí Bueno, tengo uno más de Cecilia Pereira, precisamente la mencioné hace unos segundos, y miren que buena noticia, sábado 24 de febrero, amigas Este jueves primero de marzo, vuelvo al trabajo ¡Uy! ¡Mamá! Sí, sí, y luego de estas vacaciones de verano que han sido muy reveladoras, gracias a las maravillosas personas que han aparecido en mi vida y la guía cariñosa de Los Ángeles y Maestros Hoy quiero preguntarles cómo puedo contribuir a ayudar a las personas desde mi rol de profesora y considerando todo lo que ya nos han indicado Los Ángeles sobre la apertura y ubicidad con todo y todos Gracias Muy bien Importante la palabra unificación, qué bueno que ya la estás aprendiendo Y lo que dice tu alma es que es momento de que comiences a expandir, que vayas en unificación, que unas el pensamiento, el sentimiento y la voluntad pero que el sentimiento sea el que unifique, el que haga para que cuando llegues hacia otras personas, ese toque sea adivino de que comiences a ver las situaciones a las personas como resueltas no lo veas como un problema pon adiós antes y después comienza a actuar velo todo como resuelto y solamente haz como si tuvieras algo que hacer pero realmente ya todo está hecho Es el mensaje de tu alma Nora Dávila, muy de preguntón, eh así que hay mucho que pasar al aire porque sí tenemos muchas preguntas hoy Nora Dávila dice Hola chicas, bendiciones Hoy era cumpleaños de mi abuelita Elisa cuando estaba en vida La recordamos mucho ¿Podrán decirme si tiene algún mensaje para mí? Gracias por su ayuda y saludos Lo que dice tu abuelita es que dice diviértete mucho La vida está para eso, no para preocuparse o sufrir Sí, yo sé que han sido situaciones complicadas pero no tienes por qué detenerte en ello Avanza, sé feliz y ve todo lo que tienes Eres abundante, eres amada Así que desde ese punto de vista comienza a expresarte y comienza a confiar en la vida Que la vida no es dañina, disfrútala Sí, y sácale todo el provecho, sácale todo el jugo, dice Es el mensaje de tu abuelita Y por cierto, hablando de tu abuelita, les presento a Gálata Ella también tuvo una pérdida en esta semana presente Así que esa pregunta la sentimos como un acuerdo de darle nuestro más cariñoso abrazo Y solidaridad y compañía Vayan en paz Buen inicio La pregunta Bueno, pues aprovechando que ya llegué Bueno, entonces ahora vamos a ver Que tenemos muchas preguntas Y la que sigue es de Yasmín Norambuera Chicas, quisiera saber ¿Cómo estará mi estabilidad laboral este añito? Muchas gracias Lo que dice Arcángel Miguel es que confíes Que tienes mucho miedo de perder Y que eso simplemente atrae situaciones complicadas Así que te centres en estar feliz En sentirte llena Y desde ahí actúes Y se hagas cada paso con seguridad No desde el siguiente paso hasta que no esté segura Eso es necesario en este momento Es el mensaje de Arcángel Miguel ¿Qué dice? Perfecto Ahora La pregunta es de Diana Pérez Hola, bendiciones Quiero saber a qué Arcángel pedir el apoyo para que me guíe Y ¿Qué es lo que tengo que hacer respecto a mi trabajo? Así como si en mi institución habrá basificaciones Ya que fueron anunciadas y sobre todo que llegue la información aceptada Ya que no sabemos nada acerca del tema Y está al límite para deparar los trámites Ok Lo que dice Arcángel Miguel es que Que confíes, que sueltes Que no tienes por qué preocuparte De si vas a tener esa estabilidad Que veas con pureza toda la situación Y a las personas involucradas Que tu parte está en comenzar a visualizar Que todo está resuelto Que todo permanece en paz Y que está sostenida Es necesario que valides para ti misma Que lo mereces Porque por mucho tiempo te has negado muchas cosas Así que es momento de que te abras y que las posibilidades lleguen a ti Es el mensaje de Arcángel Miguel Perfecto, vamos a seguir con Miriam Cárdenas ¿Qué hay para mí? Me he sentido muy estresada y no entiendo por qué Como ya lo hemos platicado Lo que indica tu alma es que necesitas soltar la aprensión Que de nada te sirve estar pensando tanto en los problemas Y en sentir que no mereces O sea, las personas adecuadas llegarán Todo llega a su momento Simplemente comienza a ver ya todo lo que tienes Y deja de enfocarte en los problemas en lo que no tienes O sea, la abundancia permanece en ti No solamente económicamente Sino con las personas Con las situaciones Se confía y así da el siguiente paso No te detengas Es el mensaje de Arcángel Miguel Ahora Ganesha Romero nos comparte Les quería pedir la ayuda para mi Arcángel O guía ¿Puedo pedir ayuda para guiarme en mi emprendimiento? Gracias Lo que dice Arcángel Uriel Que es el que te acompaña Es que comiences a buscar Qué es lo que te hace feliz Si ya tienes una idea de hacia dónde tienes que ir Así que comienza a dar esos pasos No titubees Porque cuando le metes duda al paso Es como si sembraras algo vacío Si simplemente confía en que las cosas se van a dar Recuerda que es una extensión de ti misma Cada proyecto que comienzas Así que desde ahí Confía Haz Y sobre todo Date cuenta de todo lo que ya tienes Y todo lo que puedes comenzar a dar a otros Eso es importante que compartas Porque todo lo que quieres Se lo puedes dar a alguien más antes Para que se manifieste en ti Es el mensaje y el tip de Arcángel Uriel Perfecto Ahora Yaqueline nos pregunta Alejandra Yaqueline Pregunta a mis angelitos Tengo como 18 años de divorciada Y sueño esporádicamente en mis exuelos Siento tan claro que estoy en su ciudad Me siento tan bien Y he soñado a mi ex esposo Me cuestiono por qué He pensado que era el amor de mi vida Gracias Por eso lo sueñas Arcángel Miguel dice que Si estás lista para ello Comiences a cortar los lazos energéticos Que no has querido cortar por tanto tiempo Recuerda que no hay nada que perder Y la energía que se va disipando Es importante para ti Tienes que comenzar a cerrarlos Como el cuerpo Para que simplemente se queden los lazos de amor puro Los demás velos depurando Se los puedes hacer de una sola manera Con ayuda de Arcángel Miguel Para que te ayude a cortar Y a sellar con llama dorada Pero es necesario que realmente tengas el deseo de hacerlo Si no, de nada serviría Y por eso sigue soñando con él Y el director te va a comentar Más bien quiero decirles que Sería buen momento para que viera lectura de cartas ¿No creen? Muy bien Dice la persona en cuestión es confiable En lo que nos piden es decir la siguiente oración Gracias por ayudarme a tener fe en mis relaciones Para abrir más mi corazón Agradezco su protección Al tener solamente personas dignas de confianza en mi vida Lo que nos piden es como abrirnos Y que era lo que nos decían ahorita No validar que algo nos puede dañar Y abrirse como a nuevas experiencias Porque lo que normalmente hacemos es atarnos a una persona Que fue especial para nosotros Entonces al cortar esos lazos energéticamente Ya es más fácil fluir Abrirnos a conocer más personas Porque muchas veces me dicen No, es que no, no encuentro a alguien Pues es que si te quedas encerrado en tu casa Y obviamente no vas a encontrar a nadie Hasta aplicaciones para conocer gente Entonces cuando se quiere se puede Entonces la segunda carta dice Apóyate en Dios y los ángeles Dios y los ángeles les entrego Nos pide que describamos la situación Dice ahora y por completo me hago a un lado Y permito que los milagros brillen sobre todos los involucrados Lo que nos dicen siempre es que soltemos los problemas O lo que venimos cargando Porque nosotros no sabemos cuál es la mejor manera para resolverse Y siempre nos aferramos a que queremos que se haga nuestra voluntad Decir bueno, es que yo quiero conseguir X o Y trabajo Más bien a lo mejor nada más es poner todo eso en mano de los ángeles Y el trabajo que llegue va a fluir Para que simplemente lo tomes O no va a fluir porque no va por ese lado Es aprender a ver cuándo empiezan a acomodarse las cosas Para que sí se ve Y es ahí por donde te tienes que ir Y no aferrarte a por donde es más difícil Y ahí más bien tienes que aprender a ver Que eso que se te está haciendo más difícil Pues es que no va por ahí Porque a veces te aferras, lo haces Y ya después dices Ah bueno, creo que no tenía que haberme aferrado Porque no iba por ahí Pues sí, pero pues hay que aprender a ver las cosas ¿Qué tal? Estos estaban para ver Como siempre nos dicen los maestros Lucía hoy tuvo su segunda sesión de bruja profesional Especialista en ángeles Según la tradición antigua del no sé qué Reiki Ah, de Reiki Angelical Y tenía algunas correcciones que hacerles a las compañeras de aquel grupo Pero aquí está ya Que nos platique también como nos platicó la otra vez Sí, sí No, y fue muy especial porque pues Era así como dice el director En nuestra segunda sesión Hubo Hubo Meditación Hubo pues repaso De algunas tareas que nos dejaron El hecho de que como En la práctica Del Reiki 1 Reiki 2 Que fue hace un mes Pues comentar obviamente Cómo nos había ido allí Y luego Hubo una sintonización Sintonización No sé si Maris lo saca a explicar mejor que yo Cuando hoy es una estación de radio Y lo sintonizan En el FM O como le hacen los asombros de la estación espacial Y lo sintonizan los sábados Es sintonizarnos a la energía de los ángeles Lo que se hace en este curso de Reiki Es que hacemos muchas meditaciones Y lo que le llaman una sintonización Para estar en la frecuencia de los ángeles Es como ir soltando cosas Ellos le dicen como ir subiendo de nivel Para que mañana reciban más energía Ya esté como más cerca de esa Sintonía De esa sintonía De ese nivel Y ya de ahí sea más fácil recibir Ponerse en contacto con los ángeles Y recibir los sellos O lo que se requiera en ese grado de Reiki Exactamente Precisamente No es uno No es uno Sí, sí Porque bueno A pesar de que muchas personas Queremos trabajar pues Con los ángeles Servir a otros A través de la Energía de los ángeles Pues no estamos en esa sintonía Entonces la cuestión es Nivelarnos Para que nos llegue Nos abran el canal Y podamos servir pues De una manera más impecable Como nosotros decimos el lento Precisamente el decreto Va con eso Y con todo lo que ya se ha dicho acá Dice Yo decreto la expansión de mi conciencia Doy un paso adelante En mi camino de unificación Así es Así es Así es Entonces la idea es Bueno Con todo lo que recibimos Con todos estos consejos Con todas estas guías Que nosotros recibimos Yo creo que muchos de nosotros Ya estamos dispuestos Ya estamos sensibilizados A dar el siguiente paso Los Mire Yo me quedo A veces sorprendida De Cuánto nos repiten Los maestros Los mismos mensajes Ábranse Ábranse Flojitos y cooperando Acepten Crean que tienen Que merecen No están cansados de No están cansados de Ahí Sí, que somos uno con Dios Y que nunca Y que nunca hemos salido De su lado Que todo lo tenemos Entonces por ser hijos del Rey O del Dios O de la Fuente O como quieran ustedes llamarlo Entonces la cuestión es Un cambio de pensamiento Esa es la invitación Un cambio de pensamiento Sentirme buena con el Padre Sentirme íntegra Ser feliz Sonreír Y aceptar Que todo lo merezco Para poder orientar A los demás Que va muy relacionado Con los conceptos Que leímos en un principio Que es espiritualidad Todo movimiento Que favorece Y propicia La manifestación De la ley de Dios Que dicta Que solamente El amor es real Que solo el amor es real En nuestras vidas Y Que muestra Que es lo que decimos nosotros Que es lo que te va a acercar A esta resolución Que movimiento En este momento De tu vida Te ayuda A ver Que realmente Esto es cierto Si es ahorita Soltar Si es darte cuenta De que Necesitas cambiar Algo Que puedes Comenzar a mostrar Tu feminidad Que es el otro concepto Que tenemos Que es todo aquello Relativo Al estar resuelta En el mundo Como mujer Que decíamos Aceptar Tu situación En el mundo Que elegiste Realmente Si eres mujer Acéptalo Vívelo Y desde ahí Hacen el mundo Ya como resuelta Y que viene Al siguiente concepto Que es la resolución Que es la unificación De lo aparentemente Dividido Por eso decimos Que siempre La resolución Parte de Unificar La personalidad Que somos nosotros Que nos hemos creído Separados De los otros Unificarlo con el alma Que es la monada Que está separada Aparentemente Separada De Dios Y que contiene Toda la información De diferentes Encarnaciones Dentro de cada Universo Y que contiene La misión De vida Y que realmente Elige Que es lo que va a ser En cada vida Algunas almas Encarnan Con la intención De ayudar Y otras Simplemente Para Vivir Ciertas Experiencias Simplemente O simplemente En rebeldía Realmente Para que tanto Brinca Estando en suelo Tan parejo Ya que significa Con el ser superior Que es con el que Realmente Está unificado Con el padre Así que si partimos Que todo esto Tiene un solo propósito De esta unificación Realmente Nos lo creemos Y desde ahí Lo expresamos Ahí viene realmente El cambio La resolución La expresión En el mundo Desde el ser superior A Hacia Lo externo Que realmente Somos nosotros mismos Y acabo Con esta parte Yo les quiero comentar Algo al respecto También En el sentido De que si bien Es cierto Que nacemos Condicionados Por lo que el alma Quiere experimentar En Experimentación Ya Del mundo Encarnados Como hombre O como mujer O como otra cosa Llega el momento En que Esa condicionante Del alma Es decir Yo quiero experimentar En tal mundo O en tal nivel De mundos Estas condiciones De experiencia Bueno pues Llega el momento En que Si bien se nos han impuesto O se nos han venido Aceptadas por nosotros Y por nuestra alma Llega el momento En que podemos Romper todo eso Y podemos liberarnos De todo eso Lo digo mucho Porque en los comentarios De ayer Que yo leía Decían Es que a mi Me educaron Como una señorita Y yo tenía Que salir Con mi hermano En las noches Y ese tipo De cosas Si Son las Condicionantes A las que me refiero Nacemos en una familia Que tiene ciertas condiciones De creencias Y no otras Y me refiero Al caso de otra persona Que también Nos dijo una vez Que le daba miedo Cuando un maestro Como Ganesh Nos daba un mensaje Probablemente Era por su condicionamiento Lo que quiere decir En el fondo es Si tú ya llegas Al punto En que tienes La posibilidad De romper Tus condicionamientos Depende nada más De ti hacerlo O no hacerlo Lo que nosotros Decimos es Da el siguiente paso Porque si ya llegó A ti la posibilidad Eres completamente Libre De tomarla O de no tomarla Y nadie te va A juzgar por eso Pero curiosamente Nos hemos encontrado Que un buen número De personas Deciden tomarla ¿Saben qué pasa En sus vidas Cuando la toman? ¿Se resuelve? Si Les tocan en la cabeza Les dejan plumas Las velas Se les hacen En forma de cruz Y cosas parecidas Milagros O cosas que ya no entran En el esquema De lo que Nos educaron A entender Que era real Y que no era real Tienen la oportunidad Pueden romper Sus propios esquemas De ustedes Depende hacerlos Los maestros Nos indican Vamos adelante Juntos Demos el siguiente paso Juntos La oportunidad Llega a ti ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Por qué? ¿No te has cansado De? De jugar En el juego Si ya te cansaste ¿Por qué no esto? El siguiente paso El siguiente paso Nunca nos cansaremos De invitarlos A dar ese siguiente paso Sí Hay muchas oportunidades Miles de oportunidades Así que vamos Y a mantenerse El primer paso Y a mantenerse Sí Ya seguir haciendo Lo que ya se decidió hacer Porque lo empiezas Pero hay que continuar Y seguimos con las preguntas Perfecto Mario Javier dice Muy buenas noches Seres de los Soy quien pasó Por ese drama cósmico Como lo describió Perfectamente bien El señor del estado Ahora ya estoy en mi centro Y me siento en paz Ahora deseo saber Cuál sería mi misión de vida Para concentrarme Y ejecutarla Con todos mis sentidos Agradezco su amorosa respuesta Que dan a mis preguntas Un abrazo De luminoso Para todos Un abrazo Y me dices Que el abrazo De luminoso Así dice Pero no es su de luz Ay no ¿Qué dice tu alma? Es que Si tú ya comienzas A saber Cuál es tu misión de vida Simplemente tienes Que seguir avanzando No titubees No te detengas Por miedo Hay tabún Cosas que te debes De soltar Como los miedos O los prejuicios Que tienes Hacia ti mismo Comienzas a A soltar Es que confíes En que las cosas Se van a manifestar En el momento Adecuado Para que Llegue a ti La señal La señal de la cruz La señal que necesitas Para que las cosas Se muestren Tal y como son Y me dice Como alguna vez Nos dijo el director La señal de la cruz La cruz es la El encuentro Entre el cielo Y la tierra Es realmente El punto de encuentro La cruz Es lo importante Así tú Tienes que Convertirte En un centro Pero primero Tienes que encontrar Tu propio centro Esa es tu tarea Buena tarea Siguiente Siguiente pregunta Perfecto Valentín Segura García dice Buenas noches Saludos cordiales Chicas guapas Y al estar ¡Gracias! 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 Esta vez quisiera Un mensaje De mi arcángel Que está conmigo A mi hija La menor Le surgió La oportunidad De ir a estudiar A la ciudad De Querétaro Esto implica Muchos cambios Quisiera su guía Y apoyo Arcángel Miguel Es el que está contigo Y Arcángel Rafael También Dice Arcángel Miguel Que confíes Que confíes en ella Que lo mejor Que le puedes dar Es la confianza De que todo Va a estar bien Y que ella Es responsable De sí misma Se le has dado Buenas bases ¿O no? Se confía En ti mismo En la educación Que ya le has dado Así que permite Que las cosas fluyan No metas miedo No metas dudas Permite que las bases Se asienten Y que de ahí Todo fluya Dice Tu niña Tiene una gran estrella Así que permite Que brille Muy parecido Al mensaje Que dio una vez Roxángel En lectura de cartas Acerca de Tenerle confianza A los hijos Cuando salen de casa Y en vez de decir Te puede pasar algo malo Decirles Vas cuidado No es problema Confío en ti Estamos protegidos Pienso en positivo Y así manifiesto Lo mejor para todos Muy parecido El mensaje Sería bueno Un mensaje De un maestro Por cierto Ah, de Kuan Yin ¿De Kuan Yin? ¿De Kuan Yin? Kuan Yin ¿No la conocen? Seguro que sí Ya ha sido muy mencionada En estos días Una madrina nuestra Una madrina nuestra Sí, siempre nos cuida Lo que dice es que Dice No vayan con culpas Muestren su luz Es momento De que cada uno Brille desde su ser Ya hay muchas cosas Que pueden mostrar Pero ¿Por qué se han detenido? Entonces simplemente Por miedo Por Dice Por pena Eso ya no vale Dice En el momento En el camino Que han escogido Es el momento Para que evolucionen Dice Ya no solamente Son dudas Sino comenzarán A abrir sus alas Para que Para que Comiencen a volar Las muestras Se irán dando Se van a sorprender Cuando lleguen ustedes Pero es necesario Que quiten las culpas Que quiten los juicios Y que abran su panorama No solamente Vayan así Sino que Permítanse Ser flexibles Es necesario Que se abran A pedir ayuda Y sobre todo A recibirla Que tan listos Están para dejar Todos esos juicios Y esas culpas Hacia sí mismos Entonces yo comprendo Todo lo que Pueden estar pasando Pero yo les ofrezco La mano Y los acompaño Los bendigo Y los sostengo La protección Está a su alcance Simplemente Confíen en ello Que hay muchas cosas Que ya pueden comenzar A hacer Y a dar Es el mensaje De Kuan Yin Muy bello Sí Además podemos comentar Que ya la escuela Se está viendo más ¿Quieren comentar? Ya estamos aceptando A nuevas personas Que nos van indicando Los maestros Y que ellos mismos Se van indicando Ya me gustó La frase Que dijo el director De Cacarín Sin el huevo Sin el huevo Ayer lo Sin el huevo Ayer lo Así lo hizo Así lo hizo Así lo hizo Así lo hizo ¿No faltaron de esos efectos? Sí Yo lo conté Pero no faltó Gracias Imaginen Una gallina Lo que tiene que pasar Para poner un huevo Ya que lo pone Y nadie le pone atención No La gallina por eso dice No puse un huevo Cacarello Entonces Si ya están dando pasos Adelante Si ya están poniendo En práctica Y están viendo Efectos en su vida Y en sí mismo Sobre todo Pues platiquen Cacarello El huevo Eso de que les preguntamos Cómo van Es para que Cacarello El huevo Sí Aprovecho Compartan Y poco a poco Ya podrán ser parte Del hendo Si así lo Indican Y así Ustedes están dispuestos A ello Es una invitación Que hacemos De manera abierta Y Pues ya algunos Ya están Como parte del hendo Así que Y lo de patrons Ah Ya también Lo explico yo Habla La cruxangue Ok Patron es una aplicación Que vamos a ocupar Como patrocinio Porque Bueno Cada uno de todos Nosotros Tenemos un trabajo Fijo Digo Esto lo hacemos Porque nos encanta Pero pues también De repente Hace falta Como Pues cierta Solvencia económica Por decir Queremos viajar Queremos hacer Más cosas Ya compramos Luces Cámaras Entonces Vamos haciendo Muchas cosas Entonces Pues para que nos ayuden Y solicitamos el apoyo Si se puede Bien De todas maneras Lo vamos a seguir haciendo Pero bueno Es una petición Que pronto vamos a hacer Ahí un link Para que si lo quieren hacer Pues adelante Va a ser Ahí el Bueno Bueno la aplicación Es en dólares Entonces bueno Ahí es por medio De esa aplicación Pero todavía no la ponemos disponible Pero para que lo vayan pensando Y también ya se nos ha indicado Como dice Roxangel Que hagamos más viajes Porque ya hicimos el primero Como grupo del EMDO Porque también fue indicado Porque también fue indicado Pero esta vez Se nos ha indicado Que va a ser más Para estar en contacto Con las personas Para aquellos que nos han dicho Que ojalá llegáramos A su ciudad Pues en algún momento Sabemos que Si nos ayudan Si se da la manera Podremos Llegar a otras ciudades Para tocar a más gente Es una posibilidad Que se va abriendo Y ya seguimos Con las preguntas Laera de Dianis Mendy Dice Chicas Deseo saber Si tengo un mensaje De mi tía Angelina Ella falleció Hace un año Y meses Y yo no pude Acudir a su funeral Y no pude Despedirme de ella La he soñado En varias ocasiones Y me gustaría saber Si tiene algo Que decirme Por favor Gracias Lo que dices Es que no te preocupes Que ella está bien Que está en paz Que permitas Que las cosas Continúen Como deben de ser Y se suelta Los apegos Que es necesario Que tú estés bien Y que las situaciones Se vayan ajustando Dice que Tiendes mucho A preocuparte Mucho por todos Dice Pero necesitas Encontrar tu paz Estar en equilibrio Y desde ahí Podría hacer la diferencia Para otros Dice Pero antes Primero Preocúpate Por ti Preocúpate Por encontrar Esta estabilidad Y mostrar Toda tu felicidad Dice Tu risa Es contagiosa Así que Disfruta la vida Y No te restrinjas Eso es importante Es el mensaje De tu tía Elizabeth Pereira Dice A veces creo Que nos confunden Con mi hermana Ceci Yo soy la que Continúa Sin trabajo Amigos Me lo responderá Miguelito Ok Lo que dice Arcángel Miguel Es que Necesitas Comenzar A dar pasos Adelante Pero Sintiéndote Abundante Que no dudes Que cuando toques Puertas Las cosas Se van a dar Es necesario Que comiences A moverte Que comiences A poner Tu granito De arena Pero siempre Desde la certeza De que eres Abundante De que ya Estás sostenida No de que Te hace falta Algo O de que Perdiste algo Dice Sobre todo Suelta Esa Cadena Que Te has Puesto Tu misma Dice Al sentir Que alguien Te daño Cargas Con esa Dice Como ese Karma Con esa Culpa Dice Suelta Esa idea Que tienes De que Algo De que Sufriste Alguna Injusticia Es el mensaje De Arcángel Miguel Comercial ¿No? Si Recordamos Comercial Tenemos Nuestra página De dreams Punto Solamente Solo El amor En facebook Y en instagram Tenemos Tacitas Están las Fulceras Están Están pensadas En ganes Para traer La suerte En la abundancia Es el que Abre caminos Porque está Gordito El camino Muy grande Tenemos Cruceritas Para hombre A ver Si se Si no Luego sale Imagina La foto Con mejor Que Si Recuerde que Todo está cargado Con intención Todo está Para el guaguá 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 Es que también le hicimos un collar al guaguá Bueno A ver si se ve El collar Los collares Si trae dos Dijo 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 ¿Por qué uno Dos? Tiene mucho pelito Pero bueno Están todos nuestros productos Que están a su alcance Y también Cada uno Tiene Su Nuestra Intención Impregnada Y Le damos la palabra El guaguá Que recuerde que también tiene su Instagram Guaguá Hermoso W A W Hermoso Y lo que dice es que Dice disfruten del camino Sean felices Muéstrense Impecables Muéstrense Desde La naturaleza Desde la inocencia Es necesario que cada uno Muestre quién es Si ya No No se han cansado ya De Pretender ser Algo que no son De para qué cargar con culpas Y Creer que alguien Les ha fallado De las cosas se muestran En cada momento Como deben de ser La responsabilidad Está En cada uno Así que desde ahí Háganse Conscientes De Lo que Se requiere De cada uno Y disfruten Del camino Que eso es importante Dice que La felicidad Es muy importante Sentirse abundantes Y sentirse acompañados Es el mensaje Del guagua 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 Que nos da Gracias Hermosas Angelitas Y está Amigos ¿Qué dice tu papá? Es que Se les amanece en todo Yo Permanezco En paz Permanezco Ajustando Las situaciones Que viví Es el tiempo Que permanecí Con ustedes Fue lo necesario Muchas veces Creemos Que hemos perdido Algo Pero no lo veas Así Simplemente Permite que la luz Se muestre Dice Princesita Ve que las cosas Se muestran Como se requieren No veas Culpas Dice Sostena A tu mami Ella es Muy Muy sensible Aunque no lo Muestre Necesita De mucho apapacho Yo siempre Quise mostrárselo Aunque muchas veces No lo hice Como ella Lo requería Dice Ahora me arrepiento De muchas cosas Pero todo Pero sé Que todo Pasa en su momento Y como debe de ser Así que En este momento Estoy en Una etapa De Perfeccionamiento Dice Es muy divertido Así que No se preocupen Por mí Que todo Está bien Es el mensaje De tu papá Perfecto Día García Dice Como escucho Y ayudo a mi alma Con la ira La depresión La tristeza Basta de ayudar Tú Hacia tu alma Lo que dice Arcángel Miguel Es que Necesitas Contactarte Con tu parte Más pura No valides La tristeza Y que no tienes Comienza a ver Los detalles De lo que sí tienes Y una Cuestión Que te ayudaría A salir De esa Depresión De eso De Esa Costumbre tuya De simplemente Mirar hacia ti misma Y todo lo que está mal Es ayudar a los demás Ve cómo están los demás Y muéstrales Y dales una mano Dice Que comiences Que comiences a ver Todo lo que tienes Que eres abundante Que eres bendecida No tienes por qué Cerrarte a ti misma Las oportunidades Desde ni siquiera Te cierres al amor Demuéstrate realmente Como eres Y disfruta del camino Dice que rompas tu esquema Y desde ahí Comenzarás A notar Cambios Pero todo comienza Desde ti mismo De que tan listo Estás para Aceptar Que ya lo tienes todo Es el mensaje De Alcalde y Miguel Yo creo que es buen momento De que Antar Nos dice un mensaje Ya estamos casi Sobre la hora Que barbaridad Ya se nos va el tiempo Lo que dice Antar Es que Muestres Dice Es momento De que cada uno Muestre Quien es Ya no es momento De Ponerse máscaras En esta sociedad Tiende mucho A mostrar Lo que deberían de ser O lo que El otro Pretende ver Dice Todo es pretensión Es momento De que cada uno Deje de Hacer Para el mundo Y comenzar a hacer Hacia su ser Es momento De interiorizar Y de mostrar Todo lo que puede Dar O sea Cada paso Exprésense Desde su verdad Si ya hemos hablado Acerca de la alquimia Ustedes son seres Como si fueran carbón Comiencen a mostrar Ya como diamantes Ya no se queden En las viejas costumbres Comiencen a dar Este salto cuántico Que está En sus posibilidades Simplemente Hagan este click Este cambio Del pensamiento Véanse Véanse como resueltos Y ya no solamente Como víctimas Que cuantos de ustedes Han vivido Tanto tiempo En este En ese hoyo profundo Así que no se han cansado De estar ahí Se ya muévanse Y muestren lo mejor De ustedes mismos No duden Y se pregunten ¿Cómo les voy a hacer? Simplemente actúen Dejen de ser Ustedes mismos Dejen de ser Aquellos que se han creído Y comiencen a expresar Al ser Es el mensaje de Andan Bastante contundente Creo yo De que están listos Estamos para soldar A dar pasos adelante Casi nos tenemos que ir Pero Adriana Que no ha hablado mucho Quizás nos pueda decir Ya cuando va Y viene su primer video ¿Verdad? Ya aproximadamente Voy en el En el Recordatorio Como en Emil No sé Recordatorio en Emil Y yo creo que ya Ya estamos más cerca de ello Ya estamos más cerca Pero sí Y Ya entonces cerramos También lo recordamos Que tenemos nuestra página De Lemdo.info En donde tenemos El compilado De Videos De Secretos con Lucía Oráculo de Ángeles Con Roxángel Las meditaciones Y canalizaciones De parte de los maestros De los Ángeles También están Los escritos De parte de De los integrantes De Lemdo Cada quien aborda temas A su manera A su experiencia Y esperamos que les sea de ayuda Para comprender más Los mensajes que les damos aquí Y la manera en que Lemdo Ve las cosas De Del mundo Hacia La espiritualidad Sobre todo Hacia la resolución Y la unificación Que eso es lo importante Y también Recordamos que esta misma transmisión La pueden ver a través Del canal de YouTube Que es Luz en Movimiento De Unidad Dos puntos Lemdo O Si no quieren gastar datos Bueno pueden ver O escuchar A través de iTunes En podcast También ahí están Las meditaciones Y canalizaciones Estas las encuentran Como Mayorizzi Y estas transmisiones Las encuentran Buscando Lemdo En vivo Y ya se va Y ya Acabe con Con las noticias Si les bloquearon En YouTube Recuerden que también Tenemos Twitter Es Arroba Lemdo 111 Y ahí pueden irse Entendiendo Y también tengo otra página Que nunca promociono Ya me regañaron Es en Facebook Es canalizaciones Lemdo Ahí hay imágenes Con mensajes De Los Ángeles Y los machos Atendidos Esa página La abrí Como tarea Porque Los Ángeles Querían estar Más en contacto Con ustedes Y ese era el medio En ese momento Ahorita ya se abrieron Más puertas Página de Rayo de Luna Y también tengo Mi página De sanación De unificación Rayo Luna Ahí atiendo De manera personalizada Con costo Doy canalizaciones Privadas Online O También doy Sanación Unificación Que es muy parecido A Rayo Y Todo lo hago Vía online Si quieren más informes Hágalo vía inbox Por favor Lemdo info Ya pasó por ahí Ya Lemdo info Y nada más Nos falta la página De Dreams Solo Dreams.sualelamor.fr Donde van a ver Nuestros modelitos La pulsera masculina Que ahorita no se vio muy bien El collar del guagua Hermoso También Y las tacitas Las velas Las pulseras Libretas También les recordamos Que ya estábamos Haciendo conjuntos Tanto de Lo que es collar Pulsera Y eran aretes ¿Verdad? También Por si quieren tener Todo el conjunto Y o si quieren Alguno en específico Sobre Sirena Sobre ganesh Unicornio Unicornio Cargadas Cargadas Para ayudarlos A transmutar O ponerlo en licencia O no lo dio Ya Ya amaneció Ya amaneció Ya amaneció Lo volvemos a Ahora Para cerrar Para cerrar Feminidad En la espiritualidad Y resolución Un santo De cabecera Un santo de cabecera Pídeme 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 Lo que quieras Que yo soy Que yo soy Un santo de cabecera 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 Un santo de cabecera